Montenri, Montenri, Arroyan Ay, porque ahora que Montenri A una cosa buena que vengo gozando Montenri, Arroyan No me pare la conga cuando así la linda A una cosa buena que vengo gozando Montenri, Arroyan No crees que yo no sé lo que trabajo Montenri, Arroyan Sí, 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 sí Para mi mamí, me apagó en mi amor Célamo, sí, sí, sí Para mi mamí, me apagó en mi amor Montenri, Montenri A llogar a un año mejor que cosa buena mamacita Mía, a esas abuelas de estoy volcando con el mío A llogar a un niño Marcelo, que hago el diablo A mi apartado y por su amor me prendí A llogar a un colombio de vida de nadie Ahora vas a ver, así que no voy abilirse ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!